La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Frase célebre del excéntrico Salvador Dalí, el pintor surrealista catalán influido por el psicoanálisis que supo plasmar su mundo interior como pocos. En Suiza, una muestra nos traslada a sus años de juventud. Un viaje a los años de formación de Salvador Dalí. A través de un centenar de objetos, pinturas y obras tempranas, una nueva exposición en Viena demuestra la considerable influencia que el austríaco Sigmund Freud tuvo en el artista español. Fue el encuentro con el mundo de pensamientos del psicoanálisis y especialmente con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud lo que liberó a Salvador Dalí cuando era un artista muy joven. Según un avance de la exposición, la traducción al español de La Interpretación de los Sueños permitió a Dalí, entonces estudiante en Madrid, comprender las fantasías, miedos, deseos y frustraciones de su mundo interior y le animó a plasmarlos en imágenes. Aquí estamos cubriendo una buena década de la vida y el arte de Salvador Dalí y eso también nos permite mostrar al público aspectos de la obra de Salvador Dalí que aún no se conocen y no se ven a menudo. Dalí viajó a Austria en tres ocasiones para visitar al célebre médico pero recién cumplió su deseo en 1938 en Londres a donde Freud había huido tardíamente de los nazis. Más tarde, a propósito del surrealismo, movimiento que explora el inconsciente, diría Sigmund Freud nos mostró el camino. Gracias por ver el video.